Somos estudiantes de grado 11 Somos estudiantes de la institución educativa departamental Sipacón y aprendices en el SENA del programa de ventas de productos y servicios Mi nombre es Julia Duque Mi nombre es Laura Pinzón Mi nombre es Guillermo Pedrosa Y nuestra empresa se llama Siplantas Nuestra empresa nace al ver la problemática que se plantea en nuestro municipio la cual es que los agricultores y sembradores utilizan como métodos para sus plantas la utilización de abonos químicos haciendo así deteriorar al medio ambiente Nuestro producto va dirigido especialmente a los que les gustan las plantas el jardín y a las personas que les gusta contribuir con el medio ambiente ya que también manejamos los árboles nativos Nuestro proyecto consiste principalmente en la siembra de plantas ornamentales aromáticas, árboles frutales y nativos haciendo una elaboración masiva de los abonos orgánicos los cuales los elaboramos nosotros mismos para tener la certeza de que cumplen con todo lo requerido También elaboramos materias con material reciclable para así dar una ayuda notable al medio ambiente Nuestro producto se entrega de manera personal o si el cliente lo prefiere a domicilio con ayuda de las redes sociales Lo que queremos con este proyecto es ser reconocidos a nivel nacional y hacer concientizar a las personas de lo importante que es cuidar el medio ambiente porque este es indispensable para nuestro vivir En Siplantas sembramos plantas ornamentales, aromáticas, hortalizas, árboles frutales y nativos los cuales son 100% orgánicos Dentro de las plantas ornamentales tenemos al geranio, la hiedra y al novio principalmente Dentro de los árboles frutales, al árbol de tomate principalmente y dentro de los árboles nativos, el nogal y el cuchara los cuales son nativos de nuestra región De plantas aromáticas tenemos la yerbabuena, el sidrón, la ruda, la caléndula, el tomillo y entre otras más variedades De las hortalizas tenemos la lechuga crespa, la selga, el cilantro, la cebolla, el coliflor, el brócoli Esta es una muestra de las hortalizas que cultivamos en Siplantas está el coliflor, el brócoli y la selga En nuestra producción orgánica también tenemos cebolla y como pueden observar lechuga crespa Aquí tenemos una muestra de las plantas que cultivamos en nuestra empresa Tenemos la suculenta rosada que es una planta de interior la cual se propaga por medio de esquejes Está el pescadito que también es una planta de interior da una flor naranja, se caracteriza porque tiene la forma de pescadito y se propaga por esquejes Aquí tenemos un árbol frutal que es muy común en Sipacón como lo es el breo y se propaga también por esquejes Esta es una eugenia que es utilizada para las cercas vivas y se propaga por medio de esquejes Este es un centadito, es una planta de interior y pues la gente la compra mucho ya que representa abundancia en el hogar y esta es una planta ornamental, tiene el nombre de piedra y se propaga por medio de esquejes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!